Dicen que la gente mayor sobra en todos los siglos. Mi abuelo ya sabía esto hace mucho tiempo. Por eso un día hizo su maleta y se marchó, quizás para nuestro hermano. Le vi hacer la maleta y entre las cosas que iba guardando había un retrato de todos del último cumpleaños. Unas zapatillas y su corbata y aquellos viejos pañuelos que la abuela le bordaba. Dime si ya no nos quieres, dime abuelo qué te pasa. Con su mano en mis cabellos y sus palabras atragantadas me dijo niño no digas que estoy llorando en mi marcha. Me dijo niño no digas que has visto en mis ojos lágrimas. ¿Por qué te marchas abuelo? ¿Por qué te marchas de casa? ¿Por qué te marchas de casa? Dime si ya no nos quieres. El tiempo pasa deprisa Y ya ni siquiera tengo el cariño De aquellos que quiero tanto Y a quienes tanto he querido Si tú te marchas, abuelo Si tú te marchas de casa Yo llevaré tu maleta Y me iré donde tú vayas Si tú te marchas, abuelo Si tú te marchas de casa Yo llevaré tu maleta Para estar donde tú vayas Porque tú te marchas, abuelo